Dios no está atado a nada, escúcheme porque ellos ya empezaban a definir a Dios, como su teología y eso es lo que es para nosotros, Dios no está atado a nada, Dios quiere, perdón, irrumpe donde quiere confunde los planes humanos, muestra una fuerza que nadie puede resistir revela una sabiduría que vuelve tonto al más sabio en su saber, ese es nuestro Dios, ese es el pensamiento judío pero es el pensamiento basado en la escritura cuando el Señor dice quien midió el cielo, quien midió en su mano dice en el palmo con tres dedos junto al polvo e hizo la tierra, quien enseñó al Espíritu de Jehová o quien le aconsejó enseñándole, nadie, Él es Dios, a dónde me iré de tu espíritu, por eso ese coro a dónde huiré de tu presencia dice el Salmo 139, si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seón hiciera mi estrado aquí tú estás y tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra, en otras palabras no hay donde escondernos de Dios Dios es infinito, Dios es infinito, Él está por encima de todo y está en todos nosotros cerca de ti en el vivimos somos y nos movemos los enemigos del Señor están cayendo, los ansiados del Señor perecerán los enemigos del Señor están cayendo, los ansiados del Señor perecerán los enemigos del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los enemigos del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los enemigos del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los ansiados del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él victorioso del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán, los ansiados del Señor perecerán los ansiados del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él Vitorioso es el Señor sobre todo amor Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Toda la majestad, Él le seré De Israel Cántalo toda la noche, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré De Israel De Israel De Israel Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Sin parar Sin parar, sin parar Sin parar Una vez más, sin parar Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciéndome su gloria, majestad, Él le seré De Israel De Israel De Israel No, 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 no Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no, no No, no puedo pararte alabarte, Cristo No, 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 no puedo pararte alabarte, Cristo Cántalo toda la noche, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche o toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche o toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Díatelo, sin parar, sin parar, sin parar Una vez más, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la planta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Y los ojos se oirá, los ojos se oirá, los ojos se oirán Los ojos se oirán, el corazón se oirán El cojo saltará, con el arpa lanzará Y la letra de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel Hay muchas joyas Abandonos Y exaltarte Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré Se hace un herida El anonimato Me dio corona El visión real Así es Jehová Que exalta a lo pequeño Por casa de él Yo me haré más mil Remodivianto Remodivianto Celebraré a Jehová Remodivianto Remodivianto Me haré más mil Por casa de Jehová Remodivianto Remodivianto Celebraré a Jehová Remodivianto 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 Me haré más mil Por casa de Jehová Hay muchas formas de glorificarte Y exaltarte Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré Se hace un herida El anonimato Me dio corona El visión real Así es Jehová Que exalta a lo pequeño Por casa de él Yo me haré más mil Remodivianto 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 Celebraré a Jehová Remodivianto Remodivianto Me haré más vir por casa de Jehová Remoliniando, remoliniando Celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando Me haré más vir por casa de Jehová Remoliniando, remoliniando Celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando Me haré más vir por casa de Jehová Y yo diré que son conmigo Más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte el que va por mí Él es poderoso, eres poderoso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Mayor es el que está conmigo Más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte el que va por mí Él es poderoso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso El que es eso Toma л ¡Gracias! Una vez más, cante poderoso Poderoso, eres poderoso Victorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso ¡Victorioso, eres victorioso! ¡Oh, poderoso, eres tú, Jesús! ¡Oh, poderoso, eres tú, Jesús! ¡Oh, te alabo! Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es el Señor En su nombre hay, hay poder para vencer Jesucristo es el Señor En su nombre hay, hay poder para vencer Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Y huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es el Señor El Señor, mire En su nombre hay, hay poder para vencer Jesucristo es el Señor El Señor, mire En su nombre hay, hay poder para vencer Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Eso es, mi Dios Eso es, mi Dios Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es el Señor En su nombre hay, hay poder para vencer Jesucristo es el Señor, mire En su nombre hay, hay poder para vencer Jesucristo es el Señor, mire En su nombre hay, hay poder para vencer Jesucristo es el Señor, mire En su nombre hay, hay poder para vencer Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor Mire, en su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor Mire, en su nombre hay Hay poder para vencer Mi Dios es grande Mi Dios es duende Todo es posible Con mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Todo es posible Con mi Dios Con mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Todo es posible Con mi Dios Con mi Dios Con mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Todo es posible Todo es posible Con mi Dios es fuerte Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Yo alabaré Ayúdame a cantar En el nombre de Jehová El nombre de Jehová El nombre de Jehová El santo nombre bendito de Jehová, alguien que le alabe, alguien que le alabe, aleluya. ¡Vamos, Iglesia! Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, alabaré eso. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, alabaré eso. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Alabaré porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. De madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, alabaré eso. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y sobre el pandero, sobre el tropeca en honor a Jehová Y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta en honor a Jehová Y sobre el pandero, sobre el tropeca en honor a Jehová Celebramos el honor duro Señor Jesús Por lo grande, por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Cantaré de sus asares, de su gran poder Anunciaré su gloria por siempre, y en su nombre una fiesta en honor a Jehová Y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta en honor a Jehová Y sobre el pandero, sobre el tropeca en honor a Jehová Y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta en honor a Jehová Y sobre el pandero, sobre el tropeca en honor a Jehová Y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta en honor a Jehová Y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta, y hoy en una fiesta en honor a Jehová Celebramos su nombre Díselo Y grita, canta, avanza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre es el rey Y grita, canta, avanza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, para siempre es el rey Aleluya Aleluya Cuando saben que hay muchas formas de alabar su nombre Hay muchas formas como glorificarle Y a lo mejor ahorita estamos todos con tapabocas, verdad Pero solamente porque tenemos un tapabocas No significa que tenemos que tener la boca tapada Para no alabar su nombre Aunque tengamos tapabocas Esa tiene que ser una razón Que con más fuerza vamos a levantar nuestra voz Porque vamos a declarar que tenemos un Dios Todo poderoso Un Dios todo sanador Yo sé que aquí hay gente que a lo mejor ha estado enferma Y ha sido sanada por la sangre de Cristo Este es tu momento De agradecerle al Señor Y decirle Espíritu Santo te doy gracias Porque me has levantado Te doy gracias Señor Porque me has restaurado Vamos a alabarle Aleluya Amor yo sé que te lo sabes cántalo No hay muchas formas de alabar su nombre Y exaltarte Oh Jehová No hay muchas formas de glorificarte Pero ahora yo lo hago así Saco mi vida del anónimo Me dio corona y vestido real Así es Jehová Exaltar el pequeño Por causa de él Y yo me iré más bien Por causa de él Y yo me iré más bien Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Y yo me iré más bien Por causa de Jehová Hay muchas formas, diga yo Hay muchas formas sin lavar su nombre Y en ese altar que coge o va Hay muchas formas de glorificarte Pero la duda lo haré así Sacó mi vida en la anónima Me dio corona, vestido real Así es que va, exacta el pequeño Por causa del nombre más mil Por causa del nombre más mil Remolineando Remolineando, remolineando Salazaré a Jehová Remolineando, remolineando Queremos el fin por causa de Jehová Queremos el fin por causa de Jehová ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos vinieron a adorar Señor en esta noche? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¿Cuántos pueden contar conmigo hasta ocho? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! María como el matero Conjúmilo a Dios tan solo Con címpanos y salteros Celebramos hoy María como el matero Conjúmilo a Dios tan solo Con címpanos y salteros Celebramos hoy ¡Gracias! ¡Y poderoso Dios! ¡Y poderoso Dios! ¡Y poderoso Dios! ¡Y poderoso Dios! ¡El mismo de ayer! ¡El mismo de hoy! ¡Dios para siempre! ¡El mismo de ayer! ¡El mismo de hoy! ¡Dios para siempre! ¡El mismo de ayer! ¡El mismo de hoy! ¡Dios para siempre! ¡Díganos! ¡El mismo de ayer! ¡El mismo de hoy! ¡Y Dios para siempre! Siempre en siempre, siempre en siempre ¡Eso! Porque solo eres rey de reyes, y señoras y señores ¡Cántalo conmigo! ¡Aví! María tomó el pantero, conmigo a Dios tanto ¡Dos mil balos y salteros! ¡Celebramos hoy! María tomó el pantero, conmigo a Dios tanto ¡Dos mil balos y salteros! ¡Celebramos hoy! ¡Poderoso! Y poderoso Dios, y poderoso Rey El mismo de ayer, el mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer, el mismo de hoy y Dios para siempre El mismo de ayer, el mismo de hoy y Dios para siempre Para siempre, Dios para siempre ¡Vamos, celebrelo! ¡Vamos, celebrelo! Estoy contento porque le traigo la vida Nadie es de nada que Jesús es tu millón Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría La vida se lo dio por tu vida Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este bollo Estaba muerto y existen yo la vida Camino, camino al cielo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino, camino al cielo ¡Cuántos tienen gozo! ¡Cuántos tienen gozo! Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Camino, camino al cielo Yo tengo gozo, camino al cielo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y camino al cielo Yo tengo gozo, camino al cielo Yo tengo gozo, camino al cielo ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! En el principio se movía el Espíritu de Dios Pero hoy se viente, mueve en medio de su pueblo En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Ey! 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 ¡Ey Según lado ante mí los enemigos de la fe Y jamás no hay salvación para él Más yo tomado de su mano ese desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación ¿Vosotros están seguros? Estoy seguro de mi salvación Según lado ante mí los enemigos de la fe Y jamás no hay salvación para él Más yo tomado de su mano ese desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación No me avergüenzo del evangelio Estoy seguro de mi salvación Hoy levanto el nombre del sol No me avergüenzo del evangelio Estoy seguro de mi salvación Hoy levanto el nombre del sol Y yo me encuentro en coros Y porque lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación Y en mi corazón ¡Ay! Oye! 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 Oye 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 Toma vergüenzo del Evangelio que ha sido la poder y libertad de la vida necesaria Hoy levanto el nombre de Dios Toma vergüenzo del Evangelio que ha sido la poder y libertad de la vida necesaria Hoy levanto el nombre del Señor Y hoy me encuentro en coros porque enloqueciendo la salvación de mi corazón Y hoy levanto mis pies y no me cansaré en la salvación Que me encuentro mi corazón Con su roche Hoy es una seria celebración de victoria en este lugar Cuanto lo creen Vamos Yeah that's right for now Let's go All together One, two One, two Three, four Hice Hile Klang Mi pueblo es dios Mi pueblo es dios Mi pueblo es dios mi pueblo es dios Buenos dios, buenos dios Y buen Dios ¡GAD IS GOOD! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien ayúdenme a exaltar su nombre! ¡Oh, Aleluya! ¡Suscríbete al canal!